que hemos trabajado muchísimo, ayer comentaba que bueno, estamos en un círculo muy juntos todo el equipo, sabemos que no nos podemos dejar meter ideas en la cabeza, que si queremos seguir con esta racha es solamente seguir trabajando día con día, como lo vieron hoy. Bueno, siempre, yo creo que en este equipo el no llegar es frustrante y más allá si es un fracaso, lógicamente siempre el objetivo final es el campeonato, en un equipo con la exigencia de América es lo que cada torneo tiene que pretender, entonces.